Mami, yo soy tu magnate, te vengo a pregonarte, mami, te vengo a cantarte, arriba, como no. Magnate, lo que traigo es una furia salvaje, oh, oh, magnate, lo que traigo es una furia salvaje, para Menchita el mejor traje, malo empujo, bravo en el karate, juego béisbol pero uso mi bate, que bate, que bate, come el chocolate, oh, oh, magnate, lo que traigo es una furia salvaje, con este problema voy a desgostarme, subieron el gas y ahora la carne, deja la droga y darte un chance, como un valiente voy a castigarte, oh, oh, magnate, lo que traigo es una furia salvaje, cuando estoy contigo, bate, que bate, mueve tu cintura y bate, que bate, suelta tu cuerpo y bate, que bate, limón, vainilla, también chocolate, que cuando peleamos siempre hay empate, oh, oh, magnate, lo que traigo es una furia salvaje, oh, oh, magnate, lo que traigo es una furia salvaje, para Dominicana que como me gustan, las Colombianas que como me gustan, las Cubanas y las Americanas me gustan en la noche y también en la mañana, oh, oh, magnate, lo que traigo es una furia salvaje, oh, oh, magnate, lo que traigo es una furia salvaje, oh, oh, magnate, lo que traigo es una furia salvaje, para mi chica el mejor traje, malo y kung fu, bravo y en el karate, juego béisbol, pero uso mi bate, que bate, que bate con él, ay, 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 oh, oh, eh, magnate, lo que traigo es una furia salvaje, a los chiquitano quiero saludar, a los panameños quiero saludar, a la sirienda quiero saludar, este es Renato, mami, el más sexual, poesiva, oh, oh, magnate, lo que traigo es una furia salvaje, oh, 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 oh,